Bienvenidos a historias de terror, para mí es un gusto poder saludarlos una vez más y llegar a todos ustedes con una historia, en Guadalajara Jalisco existe una casa que es llamada la casa del alacrán, se cuenta que anteriormente era una cárcel y que había una celda de castigo para los presos más peligrosos, lo peculiar de esta celda es que la persona que se encerraba ahí no amanecía con vida al día siguiente, pero todo esto no es relevante sino una historia, mi nombre es José Llamas y te presento la celda de la muerte, la historia que a continuación les voy a contar es muy parecida si no es que igual a una que sucedió en Durango, la verdad nadie conoce el verdadero origen de esta historia, pero en Guadalajara Jalisco, la leyenda de esta casa que está ubicada en la calle Industria, esquina con General Salazar en la colonia La Perla, en Guadalajara, se hizo tan famosa que incluso se decía que estaba embrujada, cierto día detuvieron a un señor y lo ingresaron a ese lugar por sospecha de haber asesinado a una señora, al ingresar él pidió una vela, cerillos y un banco, los encargados de aquella prisión le dieron todo lo que había pedido, a final de cuentas ellos pensaron que jamás iba a volver a salir de ahí, ellos nunca creyeron que al día siguiente no estaría muerto, ya en la noche el preso dormitaba y escuchó un poco de ruidos, prendió aquella vela y vio un enorme alacrán de unos 30 centímetros, el alacrán regresó a su madriguera, el preso apagó la vela y dejó que se acercara el alacrán a su sombrero, lo tapó y puso el banco encima del sombrero, al día siguiente llegaron las personas con sábanas para cubrir el cuerpo, seguros de que el preso estaría muerto y gran sorpresa se llevaron al ver al señor con vida, les mostró lo que estaba debajo del sombrero, el alacrán asesino causante de tantas muertes, según nos contó mi abuela el señor fue dejado en libertad días después, ya que se demostró que había dado muerte a la señora accidentalmente, el alacrán de cantera aún se conserva en la fachada de aquella casa, recordando aquel famoso suceso al que incluso se le han escrito canciones como la de la celda número 27 de conjunto primavera, pero no es la única historia que tenemos el día de hoy amigos, la siguiente leyenda lleva por nombre el anillo del novio y es una leyenda bastante famosa en la ciudad de colima, cuenta la leyenda que a principios del siglo 20 cuando todavía había trenes de pasajeros que recorrían todo el país y Cuyutlán recibía a los turistas en el único hotel de la localidad, un señor decidió proponerle matrimonio a su novia en la estación de aquel tren, le pareció una idea muy romántica, así que citó a su novia a medianoche, ella aceptó, tendría que salir escondidas de su casa porque una señorita no podía andar sola a esas horas de la noche, pero a ella no le importó, estaba muy enamorada, él llegó antes que ella, sacó el anillo y comenzó a preparar su discurso, buscaba el lugar perfecto y las palabras precisas, las más amorosas para convencer a su novia de casarse lo más pronto posible con él, la noche destilaba amor, la luna estaba llena, brillaba en el cielo, los animales nocturnos creaban una romántica melodía y los mosquitos ese día estaban dormidos, el novio estaba tan emocionado que su mano temblaba y justo en ese momento el anillo cayó a las vías del tren, él se puso a buscar la argolla pero estaba justo debajo de una de las vías, él metió su mano, tomó el anillo pero al intentar sacar la mano se dio cuenta de que tenía el brazo atorado, su novia llegó, la sorpresa quedó arruinada porque el novio tuvo que explicarle que estaba intentando sacar el anillo de compromiso, ella estaba feliz por la propuesta aunque no hubiera sido perfecta pero tenía que liberar ese brazo atorado así que aquella novia comenzó a ayudar a su futuro esposo, a lo lejos se escuchó el silbato del tren, los enamorados se asustaron y no podían liberar el brazo, el tren se acercaba rápidamente y no había nadie quien pudiera ayudar, el novio empujó a su novia para alejarla de las vías, era un tren de carga y no paraba en esa estación y cuando el conductor se dio cuenta de que el hombre estaba a la mitad de la vía, era demasiado tarde, el novio perdió su brazo, la sangre le salía borbotones de su cuerpo, su novia se acercó horrorizada y se desmayó mientras su novia agonizaba, nada se pudo hacer, cuando la novia abrió los ojos solamente vio el cuerpo inerte de su prometido, ella enloqueció, se la llevaron lejos porque no podía soportar el dolor cada vez que escuchaba el silbato del tren, cuentan que en las noches de luna llena se ve al novio buscando el anillo perdido, el tren aún pasa por las vías de Cuyutlán tres o cuatro veces al día y se escucha aquel silbato que también suena a la mitad de la noche, desesperado como avisando de su próxima desgracia, esta historia la quise compartir con ustedes, el día de hoy tenemos una historia más, lo cierto es de que México está lleno de leyendas por todas partes de la república mexicana, la siguiente historia lleva por nombre, la tumba de la mujer de piedra, en el panteón Herrera en Zacatecas se encuentra sobre una tumba la figura de una mujer hecha de una piedra, su rostro refleja un profundo dolor como si estuviera abrazando la tumba que se encuentra debajo de ella, la leyenda cuenta al respecto con algunas variantes entre una versión o otra pero todos coinciden en algo, hace muchos años una mujer perdió a su único hijo que tanto amaba, al parecer una terrible enfermedad fue la que causó aquella muerte, produciéndole un gran dolor que hacía que volviera cada tarde al panteón a llorar la muerte de su pequeño, los panteoneros la miraban a diario llorando desconsolada envuelta en un mar de dolor y llanto ante la tumba de su hijo, una tarde la vieron entrar como de costumbre pero esta vez ya no volvió a salir, al otro día fueron a revisar y al pasar junto a la tumba que visitaba aquella mujer se dieron cuenta de que ya no estaba solo la tumba, pues sobre ella se postraba una mujer con su rostro angustiado y lleno de dolor, era la mujer convertida en piedra abrazando la tumba de su amado hijo, se cuenta que si le dejas flores estas duran más de un mes sin marchitarse y que su cuerpo emana un calor el cual traspasa la tumba y abraza con ese calor a su amado hijo, estas historias las quise compartir con ustedes, si te han gustado déjame tu pulgar arriba, no olvides en dejar tus comentarios y gracias por ser parte de este canal. Gracias. 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 Gracias.